él a mí me ayudó a crear toda mi familia él me mostró que yo podía medio fe esperanza y acá estoy por ejemplo me ayudó a decidir qué carrera estudiar que hizo que hace más que la verdad todo me hizo saliendo cuando estuve privado mi libertad él me enseñó que el amor vale la pena que la vida vale la pena cuando la cosa se puso a hacer la familia me ayudó a salir adelante él nunca me abandonó siempre estuvo ahí para mí más bien que no hizo por mí él él me mostró que el matrimonio vale la pena él me ayudó a valorar lo que tengo lo que soy y a poner todas las cosas en su justo lugar claramente me regaló todos los amigos en la fe Jesús por mí me sacó de la calle me extendió la mano me dio fuerza para salir a drogas él me cambió la vida le dio sentido a mi vida se la jugó por entero dio su vida por mí dio su vida por mí dio su vida por mí me dio su vida por mí y